Yo simplemente agradecerles una vez más a los conciertos de Navidad que nos vienen acompañando y en nombre de la Acompaación Musical desearles feliz Navidad y que el año que viene, si os quiere, estemos todos los que estamos aquí y algunos más y disfrutemos de la música. Feliz fiesta, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!